Recuerden que se pueden mantener en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es semilleroazulgrana.yahoo.com.ar Vamos a ver las imágenes del partido de la octava categoría que perdió 1-0 contra Belgrano de Córdoba. Hubo una especie de tirón de orejas del Pampa Viaggio para sus dirigidos porque el equipo todavía no pudo encontrar un buen nivel futbolístico, los resultados tampoco acompañan, pero creemos que hay buen material y bueno, habrá que trabajar mucho más en el transcurso de la semana. Las imágenes de esta derrota contra Belgrano de Córdoba en Ciudad Deportiva. La octava división formó con el 1-1 Gastón Benítez, el 2-2 Gastón Salazar, el 3-3 Lucas Díaz, el 4-0 Emilio Porro, el 5-0 Daniel Ripoll, el 6-0 Javier Arias, 7-0 Carlos Gamarra, 8-0 Gonzalo Berterame, 9-0 Lucas Nichiarelli, 10-0 Juan Gobeto, 11-0 Gianfranco Pérez, los elegidos por el Pampa Claudio Viaggio. Último resumen de esta jornada de Semillero Azulgrana, nuestra edición número 34. Ahí vemos el arranque del Cotejo con Belgrano de Córdoba, teniendo esta primera opción de gol con un tiro libre que se perdía por encima del travesaño defendido por Gastón Benítez. La realidad es que el equipo cordobés estuvo más parejo en el campo de juego, trabajó muy bien los laterales, se defendió bien ante las tibias aproximaciones de San Lorenzo, ahí lo veíamos en zona de ataque al número 3, a Lucas Díaz. Faltó más jugadas elaboradas en San Lorenzo que apelaba en ofensiva a rematar desde corta y larga distancia, ahí veíamos también el remate de Gonzalo Berterame. Aquí Gianfranco Pérez buscando asociarse con Carlos Gamarra. Belgrano de Córdoba apretó bien, insisto, la mitad de cancha y de a poquito cuando vio algunos huecos en la defensa de San Lorenzo, inquietó con algunas jugadas claras de gol. Una vez más Gonzalo Berterame buscando la individual, un remate controlado por el arquero visitante. Aquí vemos una gran reacción del arquero de San Lorenzo, Gastón Benítez, en un córner que parecía que se iba a estar convirtiendo en gol, sin embargo lo impidió. San Lorenzo, fíjense, con muchos jugadores trabajando en defensiva, ante la presión del pirata cordobés que se quedaría con estos tres puntos. Ahí vemos una maniobra más de Gianfranco Pérez por el lado izquierdo, Lucas Díaz apostado en zona ofensiva. Esta fue, a mi criterio, una de las más claras de todo el partido. Parecía que era gol, sin embargo la pelota se perdió a un costado del palo izquierdo. Otra jugada a favor de Belgrano. Ahí había una infracción clara al arquero Gastón Benítez. Ya estamos viendo imágenes del segundo tiempo. Muchas imprecisiones en la rotación de la pelota de algunos jugadores de San Lorenzo, que también daba algunas ventajas en zona defensiva, que daba desacomodada la defensa, y eso se pagaba caro. Aquí vemos el único gol del partido, la gran definición del delantero cordobés. A partir de ahí, el Pampa Claudio Diallo fue probando algunas variantes, con los ingresos de Gonzalo Ochoaispur por Carlos Gamarra, Lorenzo Mena por Lucas Niciarelli, y Beltrán por el jugador Salazar. Algunos intentos más de San Lorenzo, pero Belgrano también supo conseguir los argumentos para cuidar un resultado que seguramente será de mucha importancia en la lucha por este campeonato. 1 a 0 a favor de Belgrano de Córdoba en Ciudad Deportiva. Muchas cosas para trabajar y hablar entre el cuerpo técnico Azulgrana y también los chicos de la octava división que tienen buen material, pero que esta vez no pudieron. Nuestro compañero Cristian Paradino dialogó con el directivo Oscar Rizo. Estamos con Oscar Rizo, uno de los directivos de San Lorenzo Almagro, que tiene muchas funciones dentro del club, pero es bueno que las pueda contar él mismo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo andás, Cristian? Un gusto en saludarte, un gusto a la audiencia. Bien, bueno, trabajando, sí, como decimos, multifacético. Les voy contando algunas noticias interesantes. Se comenzó con la reparación de toda la parte de pintura de los vestuarios de Avenida La Plata, que conjunto a Francisco Vosalvamonte estamos como directivos tratando de ordenar un poquitito la sede. Desde el punto de vista de la Comisión de Reforma de Estatuto, se está trabajando, ya se trabajó hasta el artículo 30, haciendo un ayornamiento de actualización del estatuto, y ahora se está trabajando del 30 al 60, incluso con algunas incorporaciones. Y respecto de mi actividad dentro de la capilla, el día 24 de septiembre, si Dios quiere, a través de Joaquín, que es nuestro párroco, hemos conseguido una entrevista con Monseñor Sucunza, que es el obispo, al cual, bueno, le vamos a llevar unas inquietudes, una posibilidad de algún tipo de reforma, para tratar de que la gente del barrio de Cruz para aquel lado se pueda llegar a incorporar como feligreses, de pronto, y hermanos de fe, a ver si quieren participar de los eventos de la parroquia, como puede ser una misa, o confirmaciones, o bautismos. Y además, por supuesto, el que no es socio, que venga, porque el salón hizo hoy lo que necesita, es acumular mayor cantidad de socios. Dejando de lado hoy, lamentablemente, lo de ayer, que bueno, partido que se podía haber empatado, se perdió, pero bueno, trabajando, trabajando y tratando de ver si podemos unir a este San Lorenzo, que como todo el resto del fútbol argentino en general, está bastante complicado. Pero bueno, tratamos en lo posible de colaborar en lo que se pueda, y tratar de llevar una imagen que no es la que muchos pintan, que está todo dividido, que está todo mal, no es tan así. Realmente, uno siempre es recurrente y siempre dice lo mismo. Primero, heredamos una situación muy, 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 muy grave, que es muy difícil revertirla, es muy difícil corregirla, y donde el 90% es dinero. Y hoy, lamentablemente, lo que falta en el club precisamente es eso. En otras épocas hubo gente que se acercó al club con otra intención, no voy a dar nombre, pero ustedes saben que hay gente muy conocida que ha colaborado y activamente con el club, que hoy ha decidido no estar con nosotros. Así que bueno, hay que tratar de, en las posibilidades que nos brinda la situación, tratar de salir de todo esto, es muy difícil. Pero lo único que pido es la unión, pido a la gente que siga apoyando. El equipo, reconozcamos que no está para, de pronto, estar peleando la promoción. Ni tampoco digo que esté para pelear los primeros puestos, pero si uno se pone a analizar lo que vio hasta ahora, no está ni una en la otra, pero podemos estar para las dos. Oscar, yendo al tema de la sede de Avenida La Plata, ¿cómo encontraste la sede en el aspecto de edilicio y en materia de servicios? ¿Crees que hay muchas cosas para trabajar? ¿Está bien hoy por hoy brindando óptimos servicios a los socios del club? No, te cuento. El tema de Avenida La Plata se hizo todo un estudio y el primer problema que nosotros notamos era el problema del control. Entraba la gente como si nada. Ahora se han puesto los molinetes, que vamos a ver si ya la semana que viene están conectados a la computadora, cosa que la gente tenga que presentar el carné y pueda llegar a ingresar de esa manera. Eso me va a dar a mí la posibilidad de que el control sea realmente estricto. Porque si no, ¿qué pasaba? De pronto había 50, 60, 70 personas en la pileta, de las cuales no sé si los 50 eran socios. Entraban, decían buen día y pasaban. Cosa que no pasa en otros clubes. Si vos querés hacer un club serio, vos tenés que pagar la cuota y si no tenés la cuota al día, pagala. No quiero volver para atrás como lo que pasó con Vola y por qué se fue al descenso, que no era verdad. Bueno, eso fue otro tema. Pero si no nos ordenamos, si vos en un club no tenés gente que controle, que pida el carné, que tenga la cuota al día y demás, es entrar a cualquier lado. Esto no es una sociedad de fomento, esto es un club. En cualquier club vos tenés que presentar el carné. Eso por un lado. Edilícidamente estaba muy venida abajo. Y el problema más serio que teníamos era la organización a nivel de profesores. Donde había un montón de actividades en horas muertas, que son precisamente las de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Donde se generaban actividades donde había por ahí 4 o 5 asociados por actividades. Cosa que le sale muy caro al club. Vos tenés que juntar 30 o 40 socios para practicar una actividad. Porque si no, no puede ser. Y si no, armar un plan de que a nivel de empresa o a nivel de gente que pueda a esa hora, decir, bueno, está bien, es una hora muerta, es una hora que mucha gente trabaja y no puede ir por el colegio, los chicos tampoco, y ver cómo se puede hacer. Entonces, bueno, esa es otra idea. Ver si podemos reagrupar un poquitito que trabaje Charlie Juárez con la parte de coordinación de profesores. Y después, lo otro que nos quedaría sería ver la posibilidad de mejorar la atención al socio, que la gente trate de pagar la cuota por banco y no tanto ir ahí. Porque, ¿qué pasa? La gente no va a pagar porque van todos juntos a las 5 y media, 6 de la tarde. Entonces, se me hace un embudo que, claro, por más que ponga 20 personas, no las tenés. Después estamos todo el día sin hacer nada. Muchísimas gracias, Oscar. No, al contrario. Gracias por tu preocupación, por todo lo que es San Lorenzo. Vos sabés que la cuervería es uno de los puntales periodísticos de los medios partidarios. Así que, bueno, dale para adelante y San Lorenzo te necesita, ¿eh? Por favor, más socios. Chau. Repasamos los resultados. En condición de visitante, la cuarta división de San Lorenzo ganó por 1 a 0 a Belgrano de Córdoba. Gol de Manuel Torres. La quinta división empató 1 a 1. El gol azulgrana en Octavio Bilbao. La sexta división perdió 3 a 2. Los goles del ciclón, Alberto Stegman y Jonathan Castellanos.